García Padilla, gritos y zapatos para combatir el crimen. Compara. Luis Fortuño estableció la infección de furgones con rayos X para frenar la entrada de armas y droga. García Padilla. En contra. Fortuño logró nuevas alianzas federales para combatir el crimen. García Padilla. En contra. Fortuño aumentó los salarios y pensiones a la policía. Y García Padilla. Le votó en contra a todas las medidas. Conclusión. García Padilla. Demasiado riesgo para Puerto Rico. Luis Fortuño, un líder con capacidad.